Y ahora vamos con el segundo apartadito que traigo, que es el de los problemas con las interacciones. Es decir, nos exponemos a que gente interactúe con nosotros. Y eso es, como siempre digo, eso es una piñata, eso nunca sabe lo que va a salir de ahí. Es un poco a la sorpresa. Y por ejemplo, como le pasó a Fonsi Nieto, está el tema de los FAS, que está en Twitter, está en la orden del día. Es decir, él pone que el cumpleaños era del niño, era el 17, y la exnovia viene y dice, no, 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 que va a ser el 17. Es el jueves, eso. Él decía que era el 15 y decía, no, no, el 17. Y tú esto lo vio a España y tú fue un cachondeo, tú fue un cachondeo horroroso. Es decir, ya no es el tema de la interacción, sino ya es el tema de que se entere toda España, que la gente le da el botoncito de retweet y esto se propaga de una manera que es horrorosa. También sucede que podemos ser víctimas, cuando hay tanta interacción, podemos ser víctimas de un troleo. Y esto le sucedió, sin ir más lejos, a David Cibera, que no se le ocurrió otra cosa que pedir que fuera el público de Twitter el que le pusiera el nombre, título, a su último disco. Con fatales consecuencias. Es el último, lo prometo. Verbatín, Verbatín es bueno, ¿eh? ¿Puedes pasar un poquito? Aquí seguimos. Muñecos del tribuco también, se me ha encantado. Dílatame los este también. Pues la verdad que eso, todos podemos ser víctimas de un cachondeo, este, en mayor o menor medida, pero de esto no se escapa a nadie. Y también damos pie a que todo se malinterprete, por ejemplo, ¿sí puede dejarle? Pablo Alborán pone una foto con Ricky Martin, está grabando una canción en la India, están los dos trabajando juntos, en teoría, yo no sé, yo imagino muchas cosas, pero tampoco soy nadie, si a veces la denuncia no me la ha ganado antes, me la voy a ganar hoy. Y sucede, al cabo de los días pasa, al cabo de los días, dos días sucede esto, ¿no? Ricky Martin encuentra un nuevo amor. Y lo sacan a los dos, la revista es una publicación mexicana de esta sensacionalista, pero bueno, nos deja claro que hay gente deseando ver cualquier cosa en internet para malinterpretarla. Y ellos, y la revista la cobrarán seguramente, valga la revista, pues no sé cómo estará el peso, pero vamos, que costará su dinerito y lo que hacen es vender este tipo de bulos. Y también puede dar pie a denuncias públicas, como por ejemplo le pasó aquí a nuestro querido alcalde de Sevilla, el señor Zoido, un señor dijo que ve que nos están cosiendo multas, Zoido dijo que no, que las multas solo se ponen a personas que incumplan las normas de tráfico, y acto seguido empiezan a aparecer fotos de coches municipales aparcados de aquella manera por todo el centro de Sevilla. Coches municipales que son conocidos por esa tarjetita naranja que llevan, ahí lo vemos aparcado por todos lados. Pues sí, todo lo que sea aparcar malamente, en minusválidos, en sitios de drúas, ahí estaban los coches municipales. Y la gente, claro, lo utilizó como arma de denuncia. Esta parte está bien porque nos muestra la presión que se puede ejercer a través de Twitter, ¿no?, al mismísimo alcalde. No sé si siga aparcando en esos sitios, pero por lo menos imagino que la cara se le podría un poquito colorar. Aquí a Donetes también le pasó. La presión de Twitter hizo que retirara alguna campaña donde se decía a pedir al metro. Ellos intentaban con ese título, pues, mostrar que los Donetes son una cosa que no se puede compartir, ¿no?, a pedir al metro. Pero claro, la cosa con la que está cayendo, la verdad es que no era para broma. Y la presión de mucha gente en Twitter y en blog, pues, hizo que se retiraran. La verdad es que ahí estuvieron muy listos los de Donetes porque lo tuvieron, vamos, tuvieron a buscarse un boicot de estos... ¡Me lo compréis, Donetes! ¡Los Donetes son malos! ¡Son el demonio! Pues ellos supieron hacerlo bien. Y también tenemos aquí el tercer punto, que es la vulneración de nuestra seguridad. Este tema es un poquito más serio y siempre que recurría a las cuentas de la Guardia Civil o de la Policía, cuando se den este tipo de casos. Lo que le pasó a Pipi Estrada, pues, fue gracioso. Bueno, fue gracioso para nosotros, pero para él fue una putada, ¿no? Cuando se filtraron, se filtró todos sus datos del móvil, todos los números, se los sacaron todos. Fue víctima de un ataque informático. También es muy conocido el caso de Paula Vázquez. Paula Vázquez sí es de las carajotas, es decir, ella se lo buscó, ella no tenía nada y se buscó publicar su teléfono en las redes sociales. Creo que recibió, fueron casi 100.000 llamadas a la hora y le mandaron WhatsApp de todo tipo. ¿Quieres Salami? Fue uno muy gracioso que le mandaron. No me acuerdo, no me olvidaré nunca yo de ese mensaje de WhatsApp, de esa captura. O sea, ella, un poco en represalia, estaba en un entierro, me parece, y en represalia empezó a hacer capturas de todos los teléfonos que le llegaban y empezó a publicarlo, pero eso era para nada. Más salía el suyo por todos lados y más WhatsApp tenía la gente llamando, Pablo Vázquez no me coge el móvil. Ahora tuve esa tarde, la verdad que fue divertidísima. Y ya después está un poco un tema, un tema más serio, el tema de las amenazas. Así gente conocida que ha recibido amenazas públicas y acoso, pues puedo destacar, entre otros, Eva H. Subió amenazas, sufrió amenazas y las denunció a la cuenta de Guardia Civil. Y Santi Rodríguez, el humorista Santi Rodríguez, incluso llegó a cerrarse la cuenta, también dejó Twitter, por temas de amenazas. Y bueno, este tema, como digo, es un tema serio y siempre hay que denunciar. Es un tema al que todos estamos expuestos porque nunca sabemos quién está al otro lado y con la gente desconocida hay que tener mucho cuidado. También hay otro tipo de amenazas que son un poquito más para tomarse la risa, como por ejemplo esta empresa que amenazó a una chavala porque se quejó por el servicio que daban de mudanza y la querían denunciar. Y sí, toma ya. La verdad es que rectificaron, y supieron rectificar los amigos de Hill Stafford. Y bueno, ya para terminar así un poquito a modo de conclusión, diré que debemos preocuparnos por nuestra seguridad, tanto dentro de las redes como afuera, como en la calle. Porque eso, igual que nunca le diríamos a nadie, a un desconocido donde vivimos, igual que nunca le diríamos a un desconocido ninguno de nuestros datos, así cara a cara, pues en Internet hacemos un poco eso y quizás no lo sabemos. Así que bueno, esto es lo que quería aportar a la charla de hoy. Que se conocieran estos problemillas que siempre derivan un poco de cuando...